1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4 Anda sola por la ciudad No tiene compromiso Ni una hora pa' regresar Vive en el aire Hoy lo mismo viene que se va Con ese pelo liso Dicen que no tiene piedad No, no, no hay medicina Que te haga inmune si la ves como camina Vas a las nubes de regreso hacia una esquina Donde ella te domina Mientras tú te la imaginas Bailando sobre ti, sí, sí Ella bailando así, así Como seducendome a mí, a mí Será que ella sabe que yo Muero de amor Que ella se enteró Que ella cuenta si dio Por eso baila así, así Como seducendome a mí, a mí Será que ella sabe que yo Muero de amor Que ella se enteró Que ella cuenta si dio Oh, baby Si quiere un beso le doy Si quiere un yate también Para qué negarle que aquí estoy Si esta noche hay que pasarla bien Si quiere un beso le doy Si quiere un yate también Para qué negarle que aquí estoy Si esta noche hay que pasarla bien Yo te lo pongo claro Esto que yo siento no es raro No se trata de mansiones, joyas o carros Solo dame un beso que eso es lo más caro Lo que vale más, lo que da placer Te quiero conmigo hasta el amanecer Eres una hechicera que tiene el poder De hacerse la dueña de todo mi ser Ya no aguanto Te juro que te quiero tanto Que pienso en ti cuando me acuesto Y sigo cuando me levanto Ya no aguanto Te juro que te quiero tanto Que pienso en ti cuando me acuesto Y sigo cuando me levanto Ella bailando así, así Como seducendome a mí, a mí Será que ella sabe que yo Muero de amor Que ella se enteró Y ya cuenta si yo Por eso baila así, así Como seducendome a mí, a mí Será que ella sabe que yo Muero de amor Que ella se enteró Y ya cuenta si yo Oh baby Si quiere un beso le doy Si quiere un yate también Para qué negarle que aquí estoy Si esta noche hay que pasarla bien Si quiere un beso le doy Si quiere un yate también Para qué negarle que aquí estoy Si esta noche hay que pasarla bien Mi Jara Lay, Andy Clay Uno, dos, tres, tres, dos Uno, dos, tres, dos Dímelo, Drew Norte Chico, bien, bien, bien Felicidades Dos, tres, 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 tres Dímelo, tres, tres Chico, bien, bien